Si con usted no pudiera bailar algo tropical, pero no puedo Porque mis brazos torquitos están, no la puedo abarcar, como le haremos Porque la música va a empezar, y suelto yo, bailar no puedo La puerta voy a sacar, y si me asfixias feliz yo muero Quiero bailar, quiero sudar, a pantalla, y yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar, quiero sudar, a pantalla, y yo la gorda la voy a sacar Quiero sentir al bailar con usted, que arrasándome estoy en la aplanadora A mí me gusta sentir el bailar, meterme a la bola y con una gorda Porque si tú la invitas a bailar, te juro por Dios, lindo que la goza Yo no la voy a soltar, soy una traición, bailar con la gorda Quiero bailar, quiero sudar, a pantalla, y yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar, quiero sudar, a pantalla, y yo la gorda la voy a sacar ¡Suscríbete al canal!